Continuamos Internacionales Y se van a bailar, disfruten la fiesta Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes de qué estoy sufriendo Eso te lo tengo que decir Ay, cuéntame Tu despedida para mi juegadura Será que te llamas la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Eso me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como loco tomando Oh 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 Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Te estaba buscando Por las calles gritando Eso me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como loco tomando Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Te estaba buscando Por las calles gritando Eso me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como loco tomando co Momo Y la misma puerta Y la misma puerta Uy ребята Tío, se vale bailar, se vale gozar, mi, mi, evita las cosas a la novia, mi, yo la conocí en un tanchi, en camino hacia el club, yo la conocí en un tanchi, en camino hacia el club, me lo paró, me lo paró. Me lo paró, me lo paró, me lo paró, me lo paró, me la mano, me lo paró. Chucho, papá el taxi, chucho, 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 papá el taxi. Y como una amiga te no importa, la crisis no importa, si vino por ahí. Chucho, chucho, papá el taxi, chucho, 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 papá el taxi. No importa, nada, no la quiero mantenerme, no quiero que sea solo para mí. Y ese de todo, de todo, de todo, de todo Y ese de todo, de todo, de todo, de todo Y ese 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 de todo, de todo, de todo ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Y dónde están las mujeres? ¡Arriba la mano de las mujeres! ¿Dónde andan las mujeres? ¡Eso! ¡Ahí están las mujeres, chicas! ¡Internacionales! Si tú lo dices Porque tú me sigues Si yo a ti te caigo mal Porque tú me sigues Si yo a ti no te gustó Porque tú comentes Si yo a ti te caigo mal Porque tú me sigues Si yo a ti no te gustó Porque tú ¡Ay! Yo no entiendo Tampoco comprendo A esa persona que me he indicado Esa persona que me ha acabado Tienen odio, tienen envidia Saben todo de tu vida Si tú estás muerto ¿Qué tú serás? ¿Cuándo se harán? Comienzan a hablar Si yo a ti te caigo mal Porque tú me sigues Si yo a ti no te gustó Porque tú comentas Si yo a ti te caigo mal Porque tú me sigues Si yo a ti no te gustó Porque tú Ay, ojalá que a ti te salga El moreno del WhatsApp Ojalá que a ti te salga El moreno del WhatsApp Sa, 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 ¿quién? El moreno del WhatsApp Sa, 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 ¿quién? El moreno del WhatsApp Ojalá que a ti te salga El moreno del WhatsApp Ojalá que a ti te salga El moreno del WhatsApp Sa, 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 ¿quién? El moreno del WhatsApp Sa, 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 ¿quién? El moreno del WhatsApp Ojalá que a ti te salga El moreno del WhatsApp Ojalá que a ti te salga El moreno del WhatsApp Sa, 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 ¿quién? El moreno del WhatsApp Sa, 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 ¿quién? El moreno del WhatsApp ¡Se vale vina! ¡Se vale disfrutar! ¡Qué brigo! Buenas noches, buenas noches, Chichi Cacerango A disfrutar, a gozar de la fiesta De la mega feria, acá en Chichi Saluditos, ya saben, mi mente es tu pareja Vamos a bailar Internacionales Te voy a contar la historia que te pasa La noche salí con los amigos, tuve un descontrol Te vi toda la noche a los tragos, y si querés tomé te he vaciado Llegué en mi potencia a la casa, ya me he quemado el sol Y vivo que pereado en la puerta, y yo pide tu cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, déjame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, y yo la metí por doce, treinta cuando pique el hambre Dale vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, y yo la metí por doce, treinta cuando pique el hambre Tráeme una botella de soda grande, y yo la metí por doce, treinta cuando pique el hambre Tráeme una botella de soda grande, y yo la metí por doce, treinta cuando pique el hambre Tráeme una botella de soda grande, y yo la metí por doce, treinta cuando pique el hambre ¡Dáeme una botella de soda grande! ¡Dáeme tipo 12, tú senta cuando me pique el hambre! ¡Dale vieja, dale! ¡Cérame la ventana, préndeme el aire! ¡Dáeme una botella de soda grande! ¡Dáeme tipo 12, tú senta cuando pique el hambre! ¡Ale! ¡Déjame aquí, lo mami! ¡Dónde está la vida! ¡Dáeme! ¡Dáeme! ¡Dáeme vieja, dale! ¡Cérame la ventana, préndeme el aire! ¡Tráeme una botella de soda grande! ¡Y ahora me tipo 12, tú senta cuando pique el hambre! Dale, vieja, dale Llegame la ventana, préndeme el aire Tráeme la botella de soda grande Déjame tipo 12 en 30 cuando pique el hambre Dale, vieja, dale Llegame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande Déjame tipo 12 en 30 cuando pique el hambre Dale, vieja, dale Llegame la ventana, préndeme el aire Tráeme la botella de soda grande Déjame tipo 12 en 30 cuando pique el hambre ¡Llegame la ventana, préndeme el aire Y la misma fuerza que te metí ¡Llegame la ventana, préndeme el aire! ¡Llegame la ventana, préndeme el aire! ¡Llegame la ventana, préndeme el aire! Internacionales, colejos, otra vez Entre parejos me vayas, más me acabo de llorar Entre pasiones distantes, más de que a uno, a mí Y quisiera olvidarte, y hasta más por mi sufrir Pero no puedo olvidarte, porque no es que os voy a mentir Que te más lejos me vayas, yo te quiero mucho Entre pasiones distantes, que no voy a regresar Sabes tus lindos ojos, amor y tu dulce voz Porque no me importa nada, hasta que tengas tu amor Amiga, amiga mía, no puedo yo negar Porque sueño con el día, déjeme, pero vas a amar Un camino, amiga mía, con un poquito de piedad Que me llenes de alegría, y me dejes regresar Entre parejos me vayas, más me acuerdo yo de ti Aquí tienes las llaves de mi alma Concentrar a la hora que tú quieras Para que veas, si hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Pero que quieres que haga, vida mía Si el corazón no ve, tan solo siente Tu boca, tus ojos y tu pelo No sigo en ti, de noche al día No me pidas que dejé de quererte Después que te entregué la vida mía Y tú que me creías Que te entregué la vida mía Y tú que me creías Que te entregué la vida mía Tú que nunca fuiste capaz de ver Y tú eres te amado, te amabas de herida No hay más cariño, aunque sea por piedra ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está tu orgullo? ¿Por qué que tan vencida te digas la florida? Yo me quedo en lo vivo, amague, el amado Y hoy me han acabado, que lástima me la ha pagado Palido, corazón, me alegro que ahora es tu orgullo Que llores y te humillen a vender al amor La vida es la hermosa y que ha gustado esto Y hoy me han acabado, que lástima me la ha pagado Y hoy me han acabado, que lástima me la ha pagado Y hoy me han acabado, que lástima me la ha pagado Y hoy me han acabado, que lástima me la ha pagado Pero por el momento que estar soñando No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor, que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar a ver y quería La diferencia entre tú y yo tal vez sería Corazón, que yo en tu lugar Si te amo a mi vida Si te amo a mi vida ¡Uh! ¡Ahora es nuestro amigo de verdadero! ¡Oyos! ¡Flanca de chichis! Aquellos que son de chichis La mera dos con flema compadre ¡Uh! ¡Ah! Ya no quiero un mero que anilina A través de tanta inconsciencia El mundo, el mundo es un mercado Onde se ponga la manita y camina Amigo, es mentira, no hay amigo La verdadera amistad es ilusión Ella cambia, se va y desaparece Con los tiros que da la situación Amigos con más bien de su piel Aquellos que brujan la calma Hasta que de la tarde tenemos curiosidad Solo llevamos riqueza en el alma Si usted quiere, nos invita, nos adora Pero si caemos franquemente con compromiso nos saluda Y mi palabra es orgánico De rodillas y de perdón a Dios Amás al hombre He dicho caso cerrado Y nos lloramos Con el corazón y la misma fuerza Fuerte los aplausos ahí para todos ustedes Fuerte los aplausos mis amigos Ya saben, se vale bailar esta noche Es para todo el mundo Para que suelo te goce Bueno, saludos mis especiales a don Roberto Chan A doña Rosita Chan Pero también a Juanito Chan A toda la familia Chan Herrera El saludo de parte de Lucianita Karim Y de toda la familia Karim Chan Acá en Chichicastenango Eso, saludos para todos aquellos Que el día de hoy pues ya están por ahí Disfrutando de su nuevo material discográfico Para acá lo traemos en USB Para que todos ustedes también lo lleven a casita Saludos especiales Ahí viene un tema de lo más reciente Para que todos ustedes se lo pasen a todo dar Se vale bailar, ya lo saben A disfrutar bien esto De lo más nuevo de los conejos No es necesario que enseñes a un niño a llorar Ni a una paloma, la forma hay que ha de volar No tienen que aprender Ellos nacieron así Lo mismo que en el amor No es necesario estudiar Nacemos con él Como tú Tan solo tú y nadie Como tú Fuente que calma mi sed de amor No encuentro nada que llene mi vida Como tú Tan solo tú y nadie Como tú Puedes latir en mi corazón No existe nadie Que llene mi amor Como tú Como tú mi amor Nunca jamás se habrá votado igual Como Chichi Castenaldo Eso Súbale No es necesario que enseñes a un niño a llorar Ni a una paloma, la forma hay que ha de volar No tienen que aprender Ellos nacieron así Lo mismo que en el amor No es necesario estudiar Nacemos con él Nacemos con él Alguien que llene mi amor Como tú Y si le va a ir a cantos Internacionales No es necesario No es necesario No es necesario Ahora muévala, muévala, muévala Muévala ¿Eh? ¿Eh? Y como tú Chichi No habrá otro 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 Chichi Como tú Tan solo tú y nadie Como tú Fuente que calma mi sed de amor No encuentro nada que llene mi vida Como tú Tan solo tú y nadie Como tú Puedes latir en mi corazón No existe nada que llene mi amor Como tú Bueno, se van a bailar Ya están bailando por ahí las colecas Este burlón es para ustedes Bienvenido mis amigos La noche especial Noche en calidad Noche perfecta Internacionales ¡Vale conmigo! ¡Ey! Este es el baile del gamina Para todos los bonitos que les quieren tocaría Baila con los brazos como si ibas a volar Puede pensarme como le sirvina Dile baile del gamina Una bomba de batalamo pero quiero volar Toocy mu해�ımı de traigo de ritmo original Campeón en el together que te diré pa' La chica de mi barrio Vamos a volar, a volar, a volar, a volar Nos vas a estar ante el estamos. Bienvenido al enquilo. Pájense en para arriba, dale para arriba. эH! Amigos de Chichi, a gozar Como Chichi ninguno ¿Dónde están los solteros? Arriba la mano los solteros Soltero, soltero Venga, venga, venga Y el que no baila es porque no es de Chichi ¡Eh! Este baile del camina Para toda la borrita que la quiere colorear Baila con el abrazo como si vas a volar Cuenta el santo como le sigue mirar Este baile del camina Una bola de patatas me la quisiera volar Bueno, yo traigo tu ritmo original Con mi bolita de que te dirima Chicas de mi barrio, bajamos todos A bailar, 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 bailar Voy a aterrizar, funciona como le sigue mirar Cobillon, cobilon, cobilon, cobilon Chicas de mi barrio, bajamos todos A bailar, 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 bailar Voy a aterrizar ¡Bien! 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 Con la vida en la vida en la vida en la vida en la vida ¿Y dónde están los hombres? Arriba la mano los hombres Los hombres que le gustan a mujeres Y los que tienen dos mujeres Y los que no son hombres están peleando allá Eso sí ¡Toma la mano! Lo era el principio de semana, principio de semana Voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar Marca, si no te embarques, ¿pa' qué voy a descargarme? Voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar Me siento desapareado Me siento algo no voy a trabajar 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 ¿Y dónde están los de Chichi? ¡Arriba en la mano los de Chichi! ¿Dónde están los visitantes? ¿Quién recuerde Jesucristo? ¿Dónde se ha visto? No Voy a trabajar, no Voy a trabajar, no Voy a trabajar... Lo vengo, ir al descanso bien merecido. Voy a chupar... No se le un pan, no se le un pan, no se le un pan, no se le un pan. No se le un pan, no se le un pan. Contentos, felices de compartir con todos ustedes la música, el repertorio de Interconejos. Ya vendrán temas que por ahí nos lo están solicitando con mucho cariño, con mucho gusto. Vamos con algo más. Adelante muchachos. Y el chico la asociente. Me casé con una chica mucho más joven que yo. De carita muy bonita y de cuerpo encantador. Soy un hombre veterano, combinado y convierte. Yo tengo cuarenta años y ella apenas tiene veinte. La invité a una miseria y pedimos pa' llevar. Y salimos muy contentos con la pizza del lugar. Y puse sobre mi carro la pizza pa' mientras. Y me fui pa'l otro lado a mi novia a abrir la puerta. Y puse sobre mi carro la pizza pa' mientras. Y me fui pa'l otro lado a mi novia a abrir la puerta. Bueno, y en el momento que le estaba abriendo la puerta del carro a mi novia. Unos señores que se encontraban en un segundo piso me gritaran. Señor, señor, la pizza, la pizza. Y con la respuesta. Ay, de bello en cuanto. La pizza, la pizza. Ay, de bello en cuanto. La pizza, la pizza. Ay, de bello en cuanto. La pizza, la pizza. Ay, de bello en cuanto. La pizza, la pizza. Ay, de bello en cuanto. La historia de alguien que estoy viendo. Y con la pasquita de abajo. Oiga, Marri. La pizza, se la acabo. Y puse sobre mi carro la pizza pa' mientras. Y me fui pa'l otro lado. A mi novia abri la puerta. Y me puse sobre mi carro la pizza pa' mientras. Y me fui pa'l otro lado. A mi novia abri la puerta. Bueno, y en el momento que le estaba abriendo la puerta del carro a mi novia. Unos señores que se encontraban. Unos señores que se encontraban. En un segundo piso me gritaban. Señor, señor, la pizza, la pizza. Y yo le responde. Ay, de bello en cuanto. La pizza, la pizza. Ay, de bello en cuanto. La pizza, la pizza. Ay, de bello en cuanto. Y esto es la historia de don Tomasito Chirón. Bueno, y se picó el maíz. Sigue la fiesta, sigue la música. Ya saben, se va a levantar. Y llegó el chiquotazo. ¡Oh, chiquotazo! ¡Y que no se vale como lejos! ¡Vamos a raro! 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 Y el que mata la vaca, no más. Y el que le jala la patata. Y el que mata la vaca, no más. Y el que le jala la patata. Y el que le jala la patata. Este, este, arriba. ¡Vamos a raro! ¡Vamos a raro! Y el que le jala la patata. ¡Vamos a raro! ¡Quiero ver esas malitas arriba de todo mundo! Los que están contentos y felices arriba la mano ¿Dónde están los hombres y la mujer? ¡Ey! 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 ¡Eyes! ¡Ya! ¡Eso! 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 ¡Eye! ¡Eso! 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 La banca loca, sigue la fiesta, sigue la música Buenas noches, bienvenidos Internacionales, bueno Y la misma fuerza Qué fuerza De un ando bien que sí, le gusta bailar, bailar Solo se puede, si a lo que no Y me hace aquí, y me siento hasta allá Me besa por todos lados, uy, uy, uy Y me hace aquí, y me siento hasta allá Me besa por todos lados, uy, uy, uy Bebería baila y bailar, 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 bailar Osela scales, sabroso Y oscurito aquí, y oscurito allá Y oscuro el destino del giro Yo oscurito aquí, yo oscurito allá De color y buen vestidito se lo comienza a quitar Yo oscurito aquí, yo oscurito allá De color y buen vestidito se lo comienza a quitar Y te beso, y te cuelgo, y te arruinado ¡Viva el camino! El otro día me ploró, solo quiere michelear Y le vuelve la taranga Y me besa aquí, y me tienta allá Y me besa por todos lados Y me besa aquí, y me tienta allá Y me besa por todos lados Y me besa aquí, y me tienta allá Y me besa por todos lados Y me besa aquí, y me tienta allá Y me besa aquí, y me tienta allá Y me besa por todos lados Y me besa aquí y me tienta allá, me besa por todos lados Y me besa aquí y me tienta allá, me besa por todos lados Oye, y ya, 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 ya ¡Incer120 Mares! ¡K~~! Gracias, gracias, vamos a un breve descanso Ya volvemos a dar en buenas manos con los amigos de Sin Fronteras A seguir compartiendo, vamos con esto Amigos que eresurpose Afanteres Eso Disfrútenla, internacionales Colegios, amigos de Juan Zalá Oh 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 Te acercaste a mí, me hiciste en suspirar Yo fui a ti, tanciéndome ver, me hiciste en suspirar Oh 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 No pares, no Y se va y ven, quédate junto a mí Tu caminar, la tierra, mi amor, quieres estar junto a mí Quédate junto a ti Oh 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 Así soy, sobre si, quien no soy No pares no, ese bebé, quédate junto a mí Tu caminar, tan tierno mi amor, quiero estar junto a ti Acércate, cuando te púntate, te púntate Así soy, sobre si, quien no soy Así soy, sobre si, quien no soy ¡Unisueles! ¡Internacionales! ¡Corejo! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡A mi hermano William Monterroso, que me escucha en Missouri! ¡Saludos! ¡Eso! ¿Y dónde está mi gente de Chichi? ¿Y dónde están los visitantes? ¡Arriba la mano, visitantes! Bueno, se van a bailar a mis amigos del Comité del 22 de Diciembre ¡Saludos! ¡Saludos a los amigos de Mayra Regional de 19! ¡Que se la pasen de lo mejor! ¡Algo de lo nuevo! ¡Algo que traemos a la venta con CD! ¡En una USB también! ¡Ahí para disfrutar en casita! ¡Internacionales! ¡Corejo! ¡Corejo! ¡Amigos de Intercom! ¡Saludos! Comité de Aguas ¡A las chicas del Comité del 17 de Diciembre! ¡Saludos! ¡Saludos del 22! No es necesario que enseñes a un niño a llorar Ni a una paloma la forma al que ha de volar No tienen que aprender Ellos nacieron así Lo mismo que en el amor No es necesario estudiar Nacemos con él Como tú Tan solo tú y nadie Como tú Puente que calma mi ser de amor No encuentro nada que llene mi vida Como tú Tan solo tú y nadie Como tú Puede latir en mi corazón No existe nadie que llene mi amor Como tú No es necesario que enseñes a un niño a llorar Y a una paloma la forma al que ha de volar No tienen que aprender Ellos nacieron así Lo mismo que en el amor No es necesario estudiar No es necesario estudiar En mi corazón No existe nadie que llene mi amor Como tú Oigan y sigan bailando Internacionales Como tú Como tú Como tú Como tú No es necesario que llene mi amor No es necesario que llene mi amor Como tú No es necesario que llene mi amor Como tú Soy Gracias, gracias, gracias ¿Ya se cansaron? ¿Quieren seguir bailando? ¿Cuántos quieren más música? Arriba en la mano Los que quieren más música Los que quieren merengue Los que quieren Nortirroyos Los que quieren Cumbia Rock en inglés Seguimos Bueno, vamos a pasar a tus saluditos, saludos a Rosina y a Enrique Calderón, amigos de Santa Cruz del Quichén, saludos también a la familia Zúñiga, y vamos a conocer también a Doña Plácida y a Seño Mari de Almacén Sarita, y a todos ustedes, saludos a Don Manuel, Manuel Morales, bienvenido. Saludos amigos del Comité del 22, también a las chicas que vienen de Sololá, bienvenidas para Mayra, para su familia. Saludos amigos del Comalapa, internacionales, vamos a bailar y gozar, adiós muchachos, adiós. Saludos amigos del Comité del 22, también a el Comité del 22. Y al final, vamos a ver, adiós. Quiero ver esas manos arriba de todos. Arriba, 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 arriba. ¡Oigan! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Esta es la deja! ¡Eope, miope, 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 miope! ¡Oye, le saludo! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Gosana, gozana, gozana! ¡Gosana, gozana, gozana! ¡No sé, ve, esa manita arriba! ¡Venga! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, hermano, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, hermano, arriba! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Lieven esto! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando! ¡Eso! A veces, amigos que nos visitan, todos los visitantes amigos diferentes lugares y amigos de Chi-Chi. ¡Saludos! ¡En su megaferia! A gozar, a disfrutar, bienvenidos A gozar, que los amigos de Estados Unidos a través de los diferentes medios de comunicación Saluditos internacionales Yo quiero ver esos manos arriba de los solteros ¿Dónde están los solteros? ¡Eh, eh, 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 eh ¡Y las solteras! Y esta hija vieja de Ope, 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 Ope Jovia del sangudo, loco, 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 loco Y de racionales Y la misma fuerza A los amigos de Comalapa Conocido Chucho Que no sé ni cómo se van a ir A los amigos de Chimaltenango De los encuentros Del Kiché Y arriba, 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 mano arriba Arriba, 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 mano arriba Eso Contento, feliz de compartir con todos ustedes A mis amigos sean en el norte, saludos Internacionales Y lo mismo Ahora sí ya se cansaron Quieren seguir bailando toda la noche Eso, bienvenidos entonces Que se la pasen bien Bueno, saludos especiales Dice de padres de Giovanni Morales Para toda su gente de acá de Chichicastenango Dice, feliz feria Y a ustedes con ellos Dice primeramente Dios Los esperamos acá en Los Ángeles Muy bien, claro que sí Esto primeramente Dios Serán ya a finales de agosto, septiembre y octubre Cuando los corneos estén allá En los Estados Unidos Ya del año que viene Bueno, seguimos Vamos a complacer a los amigos ahí Erradicados ahí en Estados Unidos Que los veían en el ortirroyo número uno Vamos a complacer ahí con mucho cariño Y para todos ustedes, por supuesto ¡Internacionales! ¡Olejos! ¡Y la misma fuerza! Llévese en hielo Hay que pegarle a la mujer ¿Para qué? Para que se engan Quieren gente al hombre Las hembras quieren adueñarse del poder Y que nos manden Hay que pegarle a la mujer Hay que pegarle un poquito de enmañada Hay que pegarle en el mero corazón ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Adiós, en el que os nos dejas! ¡Saludos! El tiempo va a gozar y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento con el de mi amor Y aunque trato de olvidarte hasta el día me extraño Las coches sin de beber agrazan mis ojos A veces te amo abundante irete a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Te la salgo, dice, si bien... Más fuerte, venga, venga ¡Yo, coño! Y le pido a Dios que vuelvas... Friatitas Chiquititas Y arriba chichi Maripa Ya está cerrada con tres candados Y repachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienes miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta dice en candados ¿Va a poder a mí detenerme? ¡Uh! ¡Internacional! ¡Solejos! ¡Y la misma fuerza! ¡Y la misma fuerza! Para mis amigos de los encuentros ¡Solora! ¡Saludos! ¡Solora! 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 La rama del mesquite Igual que yo se muere Donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste Se comenzó a acercar Sus hojas eran verdes Y ya son amarillas Parece que comprende Que yo estoy sin mirar La rama del mesquite Igual que yo se muere Amor, si algún día vuelves Me vas A visitar Tu alpanteón De los enamorados Pero sobre mi tumba No vayas A llorar Buenas noches, mi amor No vayas No vayas Allí te veo Buenas noches, mi No vayas, mi amor ¿Qué eres? Explícame ¿Qué haces? ¡Ay! ¿De qué? Son las tinieblas Mañana nódromelo No sé Repitas Porque ya Lo sé Que por que llegué Tan tarde, tarde o más, temprano la cosa es llegar ¿Cuál es más tarde? Que nunca le agrade Que al cielo que alcance a llegar ¿Por qué probé? Putita pues como es Esperabas que llegara yo No quise espantar, del sueño y vuelo Primero que se me ocurrió La historia de muchos, ya mire que vamos al norte Y regresa con buen viante ¡Vámonos de Chichi! Voy a ver a las canciones de la vida y los sabores de un vecino En la mañana de mayo, se me fue tu bien caballo y su pueblo de gobo Sus caballeras de pinto en nombre de leal, casito de leal Síguiola en la montaña, van a gerir forbid y compañía siempre continuó Cuando le escuñé a los tribus, a la de Matamoripas él llegó Era un gran macho mexicano, era un gran macho sí señor Cuando se le cayó la mano, fue que sí que no, que sí que no Era un hombre de la hoja Salieron de Chimiquí, tras ser de Tijuana, traían las llantas del carro Refletan de queso, de hierba mala, era Emilio Morales Y Camelia, la de Matamoripas él llegó Para la migración, de Tijuana, su documento, de Tijuana, traían las llantas del carro Una gana de un muere de venta ríos, una casa en la California, la traía También era la regla de Tijuana, de Tijuana, su novia Muchos locos lagares llevaban, para cámbialos con droga Maquia duele, la de Matamoripas él llegó No hay pie de grande en el camino Que me alcancen de locura Cuando yo supe quererte Te abrazaba yo en el puente Nos hicimos de un calor Y en las tardes, tardes, lindas Por haberme esas monedas Me robaste el... Ocho viernes Luego vino el tiempo de agua Ya me supe donde andaba Y mi todito se acabó A ver el cuerpo y mi muerte Ven creciendo las ardientes Y hasta el puente ¿Qué pasó, compadre? Ay, oh Estaba borracho, güey El puente roto, güey, ya morió Por su cariño que se ha cerrado Así de gastea mi corazón Hecho pedazos por tu traición Traicióneras internacionales Por el gozo La, 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 la misma fuerza En tu casa A toda la familia comitera, saludos especiales Hay que se la pasen de lo mejor A los amigos del 22, a los amigos del baile regional del 19 Por ahí estaremos compartiendo con ellos La grande de Sololá Con riqueza musical Saludos ahí para Ángela La exreina de Chichicastenango De parte de Iván Herrera Y para el convite más chingón del 22 de diciembre Saludos ahí para ellos Bueno, continuamos con la fiesta, con la música Así es de que no suente a su pareja Ahí está disfrutando, gozando Internacionales Saludos a los amigos armando allá en Santa Cruz del Quichero Vamos a bailar todo, bella Aunque le traigo esta cumbia caliente Para que toda la goza bailando Aunque le traigo esta cumbia caliente Para que toda la goza bailando Como la quieras bailar, pero bailala Como la quieras gozar Como la quieras bailar, pero bailala Como la quieras gozar Música Oye, oye, oye Chichín, vamos a bailar, a bailar con mi cumbia A mí me gusta la cumbia caliente Porque el cerebro se baila sabroso A mí me gusta la cumbia caliente Porque el cerebro se baila sabroso Como la quiero bailar, pero bailala Como la quiero tosar Como la quiero bailar, pero bailala Como la quiero tosar ¡A mí me gusta la cumbia! ¡A mí me gusta la cumbia! Tome caliente para amanecerse Para amanecer bailando de calabro Tome caliente para amanecerse Para amanecer bailando con mi lado Tome caliente para amanecerse Para amanecer bailando contigo Tome caliente para amanecerse Y los internacionales ¡Colejos! ¡A mí me gusta la cumbia! ¡A mí me gusta la cumbia! Música Para amanecer bailando a cantiga Con miel caliente para amanecerse Con la chica más hermosa de Chichi Música Internacionales, olejos, otra vez Música Y arriba de la mano a los que no están cansados Arriba de la mano a los que quieren bailar Los que quieren tomar cerveza Eso, por ahí seguimos compartiendo A los vacaciones, amigos de Chupón Bienvenidos, internacionales, olejos, otra vez A ver lo que están allá atrás Levantenme la cervecita y la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Música Amigos que vienen de Providence Bienvenidos Música Música La otra noche te esperamos con la lluvia dos horas ¿Cuántas? Mil horas Música 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 La poragua Internacionales ¡Parecos! Gracias, gracias, gracias ¿Cuántos vinieron solteros? Arriba la mano los que vinieron solteros Los que vinieron casados Los arrepentidos de haberse casado Y los que nunca se casarán ¿Dónde andan? Eso Bienvenidos, tenemos que tener la paz y muy bien Saludos especiales para Aureliano Guzmán También para María María Y también para Edwin López Mañana estaremos allá con nuestra querida tierra de San Pedro, Zacatepeque En el grande cine navideño Mañana nuestra querida tierra de San Pedro, Zacatepeque Y el miércoles estaremos viajando ya para México Miércoles 18 Buenas noches, buenas noches de Chichicacerango Y de un saludo para todos mis carnales Están escuchando Alciéndese allá de Santa María Chiquimula Atentamente César, Noveluz, Chivalán Y Gerson, Eduardo Luz Bueno, un saludo muy especial a la princesa nacional De Joyabag María, Guadalupe, todos los morales De parte de los primos De Camanival Por ahí, bienvenidos y bienvenidas Continuamos con algo más Internacionales Colegios Que me iba a pensar Que me iba a cruzar Y que algún día yo diría Que encontré Que encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé Sí, qué Que en verdad existió Que estoy alucinando No se pasan sus alas Pa' creer que es el ángel Que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que se con Ese pelo Esa cinturita Esos ojitos T'a morir Esa boquita rosadita Me hace sentir el mayo del mundo Ay, ay, ay ¿Quién lo creía? Que Dios me enamoraría Así Y es que por ti Algo lo que sea Niña Lita Porque me has cambiado Y le has dado color a mi vida Definitivamente De ti estoy enamorado Y no hay nadie que me congadiga Gracias a Dios Que me mandó Que le va a dar sentido a mi vida Ella es, ella es, ella es, ella es Realmente el amor de mi vida Máscara 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 Y otra vez Máscara 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 Definitivamente De ti estoy enamorado Y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios Que me mandó Que le va a dar sentido a mi vida Ella es, ella es, ella es Realmente el amor de mi vida Suba la vida, suba la 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 vida Suba la vida Suba la vida, 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 suba la vida Eso. Vamos la vaca, vamos la prima vaca, la primamo, puede, puede partir los dos, puede, puede partir los dos, puede todos. Producciones La Grande. Puede, puede partir los dos, puede, puede, con el dos, con el dos. La vaca, la prima vaca Tengo problemas en el barrio En cuanto a la cinta chica Sale chica de esa vaca Y es pura de verdad La vaca, la vaca La vaca, la prima vaca Puede, 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 puede papá Puede, 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 papá Una vueltecita a las mujeres Mujeres, vueltecita Y otra vuelta Trombón internacional De reversa, mami De reversa, de reversa, mami De reversa, de reversa, mami De reversa, de reversa, mami De reversa ¿Y dónde están los hombres? Una vueltecita, caballeros Vuelta, vuelta, vuelta Ajá De reversa, mami De reversa, de reversa, madre De reversa, de reversa, madre De reversa, de reversa, de reversa Internacionales Otra vez La plaza en la misma fuerza En tu casa Y dónde están los visitantes Ya llegaron los visitantes